Con todas las festividades navideñas llenas de regalos y sorpresas, quien sí se quedó con la boca abierta tuvo que ser Belinda. Este fin de semana se supo que la cantante de Zapito tiene un adeudo de crédito fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria por más de $7.200.000 pesos. Este edicto ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. En este se indica que la también actriz y empresaria mexicana tiene que comparecer ante la séptima sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto debe de suceder en un plazo de 30 días, a partir del día hábil siguiente a la publicación. Al parecer los créditos fiscales son descritos como una percepción a la que tiene derecho la Federación, producto de la falta de pagos de multas y pagos en general, hasta el momento como era de esperarse Belinda Peregril Schull no ha mencionado nada al respecto. Únicamente a través de sus historias de Instagram nos ha presumido la preciosa celebración de Navidad que tuvo. Por primera vez al lado de su prometido, el también cantante Cristian Nodal, las autoridades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa fueron los que informaron a través del Diario Oficial de la Federación que la representante de los trabajadores de Belinda es quien debe presentarse ante la séptima sala regional metropolitana. Ella deberá de presentarse en su carácter de tercero interesado durante el término de 30 días, los cuales ya se están contando. Con esto, el Servicio de Administración Tributaria menciona lo siguiente, como renta agravable base del reparto de utilidades por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011, el importe de 8.360.080 pesos con 14 centavos en moneda nacional. Además, el viernes 24 de diciembre del 2021 se decreta el reparto de utilidades en cantidad de 836.008 pesos con un centavo. En el caso que García López, representante de Belinda, no llegue a comparecer y no cumpla con la cita, se especificó que las siguientes notificaciones se llevarán a cabo por boletín electrónico, tal cual lo establece el artículo 315 en relación con el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento, contenció a su administrativo. Además, esto también se publicará en uno de los periódicos con mayor circulación, en la República Mexicana. Así que, en pocas palabras, veremos el nombre de Belinda muy muy pronto. En estos últimos días, Belinda ha publicado lo que fue su excéntrica Navidad con Cristiano Dahl. Ella nos presumió los increíbles árboles de Navidad que decoró en su casa, los cuales tienen temas diferentes. Además de recibir un bolso súper costoso, Belinda adornó estos árboles con exclusivas esferas navideñas de la marca Prada. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.